Cuarto punto del orden del día, asunto dictaminado por la Comisión de Presidencia, Seguridad y Movilidad y Desarrollo Sostenible. Se propone desestimar el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de 5 de marzo de 2013 de modificación de la calificación jurídica de la parcela municipal, cita en la calle Hector Quemada número 1. ¿Votos a favor? El señor Orbusto sobre este tema entiende la presidencia que se ha debatido reiteradas veces en el pleno y ahora estamos ante un asunto puramente jurídico. En todo caso, si quiere intervenir, le concedo un minuto. Bien, pues en un minuto decir que lamentamos el camino emprendido, lamentamos el rechazo al recurso de reposición, igual que a las alegaciones previamente planteadas y a todas las ideas y propuestas que han ido llegando desde la sociedad civil o los grupos de la oposición durante 14 años. Bien, ahora se ofrece una salida de más que dudosa necesidad para el barrio y lo cierto es que nos encontramos con que si uno entra en el barrio por la calle Mirabel se encuentra el antiguo Instituto de Santa Teresa abandonado y degradado hasta el punto de que ha habido incluso incendios. Si accede a la rondilla por la calle Olmo, se encuentra con un enorme edificio en el que se ubicaba el CEAS y la Escuela de Relaciones Laborales, cerrada sin edie por problemas en el tejado. Y si accede por Cadenal Torquemada, se encuentra con el desvencijado San Juan de la Cruz. No son casos únicos en Valladolid, lamentablemente, y vienen a mostrar desidia, dejadez y falta de perspectiva social y económica para optimizar espacios en vez de abandonarlos. Muchas gracias. Pues, también por un minuto, señor Izquierdo. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Realmente, esto no es una cuestión estrictamente jurídica. Evidentemente, esto lleva una tramitación administrativa que, bueno, vamos a dar por supuesto que está bien realizada, aunque a veces es mucho dar por supuesto, pero en todo caso tiene un componente eminentemente político que es el que motiva la decisión. ¿Cuál es el destino del Colegio San Juan de la Cruz? Por tanto, no es una cuestión estrictamente jurídica. No lo quiera vender... Señor Izquierdo, sobre ese tema hemos debatido reiteradas veces en el Pleno. Estamos decidiendo si se admite o no un recurso de reposición. Me queda medio minuto y estoy argumentando por qué entiendo que es una cuestión no estrictamente jurídica, sino solo política. Entonces, señor alcalde, la motivación es estrictamente política, como digo, que es cambiar el uso para que usted pueda intentar darle una salida que no es la que quieren los vecinos. Yo no entiendo por qué tantos años de empecinamiento en no hacer algo de acuerdo con los vecinos. Usted parece que cuando alguien le dice que no, se pone todavía más en contra de esas propuestas. Y yo, sinceramente, es una dinámica y es una dialéctica que usted mantiene con el vecindario que yo no alcanzo a entender. Creo que las cuestiones se pueden ya encauzar mucho mejor con diálogo que con permanente confrontación. Y cuanto peor, parece que peor es lo que a usted más le gusta. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Se somete a votación el punto cuarto del orden del día. ¿Votos a favor, votos en contra? Se aprueba con 17 votos a favor y 12 votos en contra.